hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno y llegamos ya por fin al último capítulo en el cual analizamos el mecanismo de giro de las bicis y de las motos estamos hablando del ángulo de inclinación de la bicicleta y los factores que influyen en él hemos visto el centro de gravedad y hemos visto el descuelgue del piloto hacia el interior hay un tercer factor que es la anchura del neumático además de uno también le puede sonar un poquito extraño si nosotros tuviésemos un neumático perfectamente fino que tuviese una anchura inapreciable el punto de giro de este péndulo invertido sería el centro de ese disco si fuera un corta pizza rodando por el suelo y cuando nosotros tenemos una anchura de neumático ya hemos hablado que la huella de neumático está desplazada no está en el centro del neumático sino está hacia el interior el centro de la huella del neumático podríamos tomar allí el punto de apoyo del del conjunto si nosotros tenemos un neumático gordísimo imagínate una bicicleta que le pusiéramos unas ruedas de estas de fat bike de tres pulgadas de ancho una cosa gordísima el punto de apoyo ya no está en el centro de la rueda está no sé me lo imagino tres centímetros hacia el interior de la curva estamos haciendo os acordáis del efecto que hacíamos de descolgar nos decíamos como voy a desplazar 10 centímetros el centro de gravedad de mi cuerpo para tener que inclinar menos la bicicleta este caso es contraproducente si yo tengo un neumático muy ancho el punto de apoyo ya no está dentro de la rueda está tres centímetros hacia el interior con lo cual el ángulo efectivo de inclinación ahora es menor cachis en lavar la estoy fastidiando si le pongo un neumático muy gordo yo inclino 30 grados la bicicleta y en realidad es como si sólo los inclinará 27 porque me estoy comiendo esos tres grados por la anchura del neumático porque estoy desplazando el punto de apoyo hacia el interior de la curva esa es una de las razones por los cuales los neumáticos tienen que estar dimensionados en función de las necesidades un ponerte un neumático gordísimo no va a hacer que agarres más en las curvas las motos de competición de alta cilindrada llevan unas ruedas muy gordas porque tienen unas potencias muy 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 bestias unos neumáticos con un compuesto muy blandito y necesitan una anchura muy grande y muchos centímetros cuadrados de huella para no deshacerse con estas fuerzas tan grandes las motos de pequeña cilindrada de competición sólo tienes que entrar en internet y buscar las motos de 50 de gran premio de ángel nieto de sus tiempos tenían unas rueditas que son verdaderas poquito más que una rueda de bicicleta muy 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 estrechitas porque porque las potencias que transmitían eran pequeñas las fuerzas de frenada que transmitían eran pequeñas y no les interesaba hacer las más gordas de lo necesario también porque aumentaba la resistencia aerodinámica aumentaba la inercia de la rueda etcétera pero entre otras cosas si tú montas una rueda más fina estás aumentando el ángulo efectivo de inclinación una bici de carretera tiene una rueda realmente realmente fina con lo cual no pierde por este por este efecto y está por ejemplo es otra de las causas por las cuales las motos estas chopper que tienen el centro de granidad muy 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 bajito y las ruedas muy 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 gordas tienen que inclinar muchísimo para tomar una curva que de hecho el problema que tienen es que ya le robo se rozan los bajos la pata de cabra los estribos etcétera porque su centro de gravedad está muy bajo y encima tiene unas ruedas anchísimas muchísimo más gordas de lo que necesitan en realidad para transmitir la potencia por eso no es efectivo desde el punto de vista de tomar una curva nos vemos en el próximo capítulo